El Mundo Los llamaban de muchas maneras, Morocho del Abasto, el Zorzal Criollo, el Mudo, el Troesma, el Mago. Es considerado el más grande de los tangueros y con el correr del tiempo se ha transformado en un mito incuestionable en el imaginario colectivo rioplatense. Pero detrás de su historia hay muchas preguntas que hasta el día de hoy siguen sin respuesta. Como por ejemplo, ¿de qué nacionalidad era Carlos Gardel? ¿Murió en aquel accidente en Medellín en el año 1935? Créanme que hoy nos vamos a sorprender, ya que compartiremos la historia oculta de Carlitos. Esa que muchos saben, pero que pocos atreven a contar. Créanme que hoy nos vamos a sorprender, ya que nos vamos a sorprender. Créanme que hoy nos vamos a sorprender, ya que nos vamos a sorprender, ya que nos vamos a sorprender. Créanme que hoy 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 nos vamos a sorprender. ¡Suscríbete al canal! El mito del sorzal Don Carlos Escayola era un personaje opulento un hombre profundamente autoritario, omnipotente Era un hombre de mucho dinero era un hombre de una gran posición social en el ambiente dominante Dueño de campos y gente de Santa Cuarembó Era brutalmente opresivo para con su familia pero fuera de ella sí había de rey y se entregaba a los libertinajes más escandalosos Él llevaba, como decíamos, una vida paralela por un lado a su familia con todas las reglas que imponía y que hacía cumplir y por el otro lado esa vida de seductor, de mujeriego de tener tantos hijos naturales Con apenas 36 años ya era jefe político de Tahuarembó Escayola no hace una carrera militar pero Máximo Santos le entrega un título de coronel Él llega a ser coronel del ejército sin haber hecho la carrera llega a ser jefe político de Tahuarembó importantísimo y jefe de policía Era dueño de dos estancias, minas de oro que administraba a su hermano mientras el coronel se dedicaba a sus dos pasiones fundamentales el teatro y las mujeres Fue el creador del teatro Escayola que después se llamó Teatro Uruguay El teatro es... leer la memoria descriptiva del teatro te das cuenta que es absolutamente increíble para la época Era un teatro que competía con el Solís A su propio cuñado, el general de Sousa Neto le gustaba decir que el coronel había engendrado 50 hijos con mujeres de la más variada condición social se casó sucesivamente con tres hermanas todas ellas hijas del cónsul de Italia en Tahuarembó Él se casa primero con Clara cuando Clara va a tener su segunda hija muere un tiempo después se casa con Blanca De esa relación medio secreta nació María Lelia La gente decía que esa hija que iba a nacer de Juana Esguirla no sería de su marido sino de su amante es decir, de Escayola El embarazo de la más pequeña de las hermanas Oliva, María Lelia trajo consigo muchos rumores ya que cuenta la gente de Tahuarembó que el coronel Esguirla tuvo un romance secreto con Juana Esguirla la madre de las tres hermanas Oliva Si todo esto fuera real estaríamos hablando de una relación incestuosa entre Escayola y su posible hija María Lelia con quien habría tenido un hijo al que tuvo que mandar esconder a una de sus estancias a Santa Blanca ya que ponía en riesgo su carrera militar y política y cuando ella queda embarazada ella se va a Santa Blanca ahí la ocultan ahí es cuando se entera Blanca su hermana y no le dije más la palabra cuando ellas iban a abordar unas amigas a la casa de las otras oían que María Lelia estaba encerrada en Santa Blanca que había tenido un niño después María Lelia regresa regresa con sus rulos con sus vestidos de niño de 13 años con sus muñecos y sigue la vida de todos los días pero ya tiene un hijo y ese hijo es la reja todo el pueblo entra en una situación de silencio en una sociedad muy cerrada evidentemente el coronel era mazón y la mazonería impuso a su familia los distintos mazones impusieron a su familia el silencio el callarse y la familia lo hizo todo esto representaba un gran problema para el coronel Escayola es por esto que entra en contacto con una planchadora de origen francés llamada Berta Gardés aceptó que le pagaran 3 mil pesos por llevarse bien lejos al bebé al que prometió cuidar para simular su identidad y que le permitieran cruzar la frontera y salir del país dijo ella que el niño era su hijo Charles Romual el que en realidad había dejado en Francia tú verás que es completamente distinto a Berta no tiene nada que ver es un flacuchín además con unas notas excelentísimas ella cuando hablaba en la radio hablaba de que notas buenas había tenido su hijo y si Berta fue un muchacho de es la palabra que se usaba vacabundo del mercado con los años el niño creció en Argentina y el mundo lo conocería luego con el nombre de Carlos Gardel así se cuenta todavía en Tacuarembó el origen del mago y hay muchos abundantes documentos que parecen fortalecer bastante lo que la tradición oral afirma ¿sabés si Gardel frecuentaba mucho Tacuarembó? él frecuentaba, como no él tuvo grandes discusiones con el padre cuando él tiene ese tortuoso asunto de que lo mandan detenido a Ushuaia cuando vuelve se viene a Tacuarembó él tiene muchas conexiones con Tacuarembó siempre y con la zona de tambores ¿y con Escayola? y con Escayola no tiene una buena relación en general cuando viene dice que era para pedirle dinero pero no me cabe duda no me cabe duda de que él sabía que era su madre y en este caso en el caso de Gardel los testimonios en Tacuarembó son muchísimos muchísimos quiere decir que había personas que recordaban por ejemplo cuando Gardel servía las mesas en Tacuarembó es decir esa memoria oral que uno no puede de ninguna manera subestimar personajes tan importantísimos en la filosofía como Sócrates no escribió absolutamente nada Cristo Jesucristo no escribió absolutamente nada solo se le conoce por la transmisión oral por sus alumnos por los que lo rodeaban es decir no hay que subestimar que no tengamos escrito esto de Gardel en Tacuarembó pero lo tenemos por transmisión oral Gardel llega a Buenos Aires con Berta Gardez y allí comenzaría a escribir una historia fascinante la que todos conocemos y la que no en 1893 se instalan en el barrio de Labasto él enseguida se familiariza con el ambiente es un chico muy sociable forma parte de la vida el francesito como le decían forma parte de la vida del barrio enseguida se adapta es sin duda la ciudad que amó su Buenos Aires querido mi vuelo en los aires querido cuando yo te vuelvo a ver no habrá más pena ni olvido sus más de mil tangos su voz realmente privilegiada su carisma y su final aparentemente para algunos para otros no su final anticipado la mañana de aquel 24 de junio la gente que fue a despedirlo al aeropuerto eran más de 20.000 personas se suben al avión que estaba sobrecargado de peso llevaba muchas valijas hay que aclararlo pero a su vez el piloto era muy experimentado era un tipo que se sabía todo a su vez era el dueño de esta pequeña aerolínea 20.000 pares de ojos que vieron al avión despegar dar una extraña vuelta y chocar contra otro avión que esperaba pista se dice que había una una pica una una envidia entre líneas aéreas una era la de este hombre que era manejaba este F-31 donde estaba Gardel y otra más entonces bueno se ve que como que hacen una maniobra así como de como vamos a llamar de toreo de decir mira te muestro el avión mira quien llevo eso es una teoría y la otra bueno que simplemente hizo una maniobra equivocada bueno no puede levantar el avión y se lo se choca contra ese avión que estaba apostado ahí bueno el avión cayó envuelto en llamas y muy poquitos salieron de él para contarlo José María Aguiar guitarrista fue uno de ellos él fue el que contó como vio clarito que un ala del otro avión se metía en el suyo la puerta la puerta estaba abierta dicen y en un segundo un torrente de combustible encendido bañó a todos los pasajeros Carlos Cardín y Alfredo Lepera perdieron la vida hoy dentro del avión es una imagen horripilante porque todo el mundo se prende fuego entonces bueno instintivamente bueno este hombre Aguiar y algunos más logran salir del avión y lo más terrible que se plantea este hombre que era guitarrista como vimos antes es que él le decía a Gardel siempre que tenía que sentarse al lado de él porque tenía miedo los aviones Gardel tenía pánico entonces siempre se ponía del lado de la ventanilla bueno ese día aparentemente no se puso del otro lado entonces este hombre lo contaba con mucha culpa hay quienes afirman que Gardel no murió allí que quedó terriblemente quemado y desfigurado corrió muy fuerte la versión que había ido que había quedado mal había quedado desfigurado muy quemado y se había ido hasta a Nueva York había vuelto a Nueva York otros que bueno de alguna manera lo habían derivado a otro lugar que no era el lugar donde estaban los otros sobrevivientes y bueno una persona quemada vendada y no sabían quién era de alguna manera lograba recuperarse y volvía a Buenos Aires horriblemente quemado y muy digamos disminuido y que vagó hasta su muerte por las calles de Buenos Aires donde murieron 15 pasajeros de los dos aviones entre ellos dos de sus guitarristas Guillermo Desiderio Barbieri y Ángel Domínguez pero también es cierto que el cuerpo que se encontró tenía efectos personales y hasta una cadenita con el nombre y la dirección de Gardel allí viene la versión más extraordinaria que nunca se pudo confirmar del todo que el cuerpo que encontraron en realidad no era de Gardel sino el de un doble se sabe que Carlitos tuvo una terrible egresca callejera en 1915 y que le pegaron un balazo en el pulmón el que se salvó por poco la bala queda alojada en el pulmón y así queda toda la vida porque no era conveniente sacársela con los años y con la incorregible afición de Carlitos por el cigarrillo la herida se transformó en cáncer así que eligieron a un doble para que lo suplantara en las innumerables fiestas y eventos para que Gardel se dedicara exclusivamente a cantar por un mirar que ruega perder la quietud mujeres sonrientes que juran virtud es una gira primero por Estados Unidos por Nueva York firma dos películas básicamente Cuesta abajo y El día que me quieras con mucho éxito son de las primeras películas que se sonorizan imagínense la época en 1935 era realmente un hecho insospechado bueno él está trabajando a estajo muchísimo entonces algunos dicen que a él y algunos dicen que a Lepera que era su representante y letrista también se le ocurre la idea de como estaba muy sobrecargado de trabajo conseguir alguien que digamos un doble ellos conocen a una persona así cuando viajan a Montevideo eligieron a un uruguayo canario de apellido Tavares que ya se ganaba la vida imitando a Gardel porque era realmente idéntico se mandan en un barco a Nueva York cuando él estaba en Nueva York y ahí empieza digamos a verse en público este personaje que era casi idéntico a Gardel en diferentes representaciones cuando él le hace la gira por Latinoamérica y qué sé yo bueno estaba en todos lados la gente decía pero Gardel es increíble bueno la leyenda o el mito dice que este personaje de alguna manera se mostraba en público mientras Gardel cantaba atando un poco los cabos sueltos entre la existencia del doble y los efectos personales encontrados en el supuesto cuerpo del mago encontramos una versión bastante interesante proporcionada por los escritores argentinos Guillermo Barrantes y Víctor Cobielo en la que aseguran que Gardel era una persona que le gustaba mucho hacer bromas y le habría puesto una cadenita a su doble Tabárez para confundir a sus amigos y compañeros que viajaban en aquel avión hay una casa en Buenos Aires en la calle Jean Lloré 735 Gardel la compró en 1926 para vivir junto con Berte y para ensayar con sus guitarreros Compra la casa viene a vivir aquí con su madre y esto acontece hasta el año 1933 que es el año en el cual él sale de gira la última gira que ya no regresa Bueno, vivió su madre ahí después el administrador de él la tuvo un tiempo después esa casa fue un salón de baile y quedó abandonada increíblemente quedó abandonada durante mucho tiempo Luego el gobierno decidió reacondicionarla como sitio turístico y ahí empezaron los problemas Cuentan que si bien Berte y Carlitos se fueron hace tiempo su memoria y su energía quedaron viviendo en esa casa de alguna manera y si uno escucha los relatos es como que no se quieren ir Se escucha un llanto amargo de una mujer vieja que espantaba tanto a los obreros que se negaban a trabajar y eso que ellos no sabían que doña Berta lloró por años en esa casa la muerte de su chiquilín hasta que su propia vida terminó después que los restos aparentemente de Gardel se supone volvieron a Buenos Aires bueno ella lo único que decía su única actividad era ver las películas todos los días escuchar tangos y ir a verlo a él a la tumba a la chacarita digamos ¿no? y una sola y aunque un día no lo vives me enseñó al final la vida que a ese amor hay que volver en esa casa dicen que pasan cosas dicen que se escucha la voz de él se escuchan diferentes manifestaciones inclusive cuando quisieron arreglar la casa para ponerla como está ahora los obreros tenían miedo no querían ir se negaban a ir porque escuchaban voces, cantos risas pasos también se escuchaban clarito los ensayos guitarras mágicas poblaban los salones de la casa pasado el miedo y en definitiva no son muchos los que pueden darse el lujo de escuchar un tango de Gardel sin ruido de púas ni efecto de vitrolas viejas en vivo y en directo con semejante fondo bueno las horas finalizaron y la casa todavía está ahí abierta al público necesitas al tanto de determinadas leyendas historias que hablan de que gente personal que trabaja aquí escuchó ruidos o mismo se ha llegado a escuchar cantar a Gardel o a la mismísima Berta Gardel llorar o hacer ruidos o ruidos inexplicables de la casa fui arriba y vi la foto de él y me di vuelta porque me pareció que estaba él mirándome o ir de repente al cuarto de planchado de Doña Berta y escuchar o sentir un aroma especial de la comida de Doña Berta o el mate por lo que dice la tradición oral se lo ha llegado a escuchar y a ver en el barrio del Abasto es el lugar que lo vio crecer y triunfar y que conserva intacta su esencia y va a darse una vuelta por allí para darse cuenta que se respira un aire a Gardel hoy el Abasto dejó de ser marcado y es un elegante shopping center hay en el inmenso edificio una sala de control desde donde sale la música funcional para todo el shopping y los dos empleados que se encargan de programarla aseguran sin dudar que algunas veces inexplicablemente la música se deja de escuchar y lo que se oye es la voz inconfundible del mago que viene como de aquí pero de una manera muy extraña porque no parece una grabación parece que él hablara o cantara eso es lo más interesante porque uno dice bueno alguno que pone eso para asustar no es como es como si él estuviera hablando o cantando en ese mismo momento lo que sí parece cierto es que las cámaras de seguridad más de una vez han captado una sombra que parece estar de traje y sombrero hay dos empleados de seguridad que todavía están allí uno de ellos le puede obligarte a jurar que nunca vas a revelar su nombre te cuenta que una madrugada lo vio era como una persona común y corriente contaba pero uno puede pensar que es una persona común pero la diferencia es que flotaba un tantito así del piso lo único que se me ocurrió dice fue pedirle que se identificara como no contestó llamé por el handy mi compañero cuando llegó quedó helado no hay manera de no reconocerlo más que nada dice por la sonrisa dice que estuvo allí algunos segundos más y que después se dio vuelta y como si fuera a su casa salió a través del vidrio que da la calle en Chuelina en la intersección de la calle 6 y 33 del cementerio de la Chacarita se encuentra la tumba de Carlos Gardel esta tumba es visitada diariamente por muchos fanáticos le traen flores regalos ofrendas y dicen que nadie puede abandonar sin antes dejar un cigarrillo en la mano del cantante ya que esta es una manera de encender la llama que mantiene y va a la antorcha del mito del sorzano es como si estuviese también el personificado dado que para la gente digamos gardeliana que lo ama y que no hay otro igual es como que encendiéndole un cigarrillo en su mano es como que él lo fuera a fumar en cualquier momento dado que él era un fumador empedernido es como que lo revivieran es como que cada acto cada foto que ven cada cigarrillo que le encienden o cada paso que pueden llegar a escuchar a imaginarse que él viene desear que él esté con vida uno ve lo que ha llegado a transformarse el mito de gardel un mito tan popular en lo que es el río de la plata y en el mundo qué reflexiones te deja lo que es la importancia que ha adquirido con el correo de los años a mí lo que más me llama la atención cuando yo hice la novia pensé siempre hacer la infancia de él es lo que ha logrado él con una eterna búsqueda de una madre que lo encontró con distintas mujeres que fueron pasando por su vida con un padre que lo rechazó y entonces uno piensa que la verdad es que las conquistas de gardel fueron extraordinarias para el dolor de una infancia tan penosa como la que el truco es el mito de los mitos nosotros lo podemos llamar como un mega mito digamos que está en la categoría de los grandes mitos universales y no lo hacemos nosotros lo dice la unesco porque en el 2003 se lo declara a la voz se declara la voz de Gardel como patrimonio de la humanidad así que por lo tanto ya llega a niveles importantes a nivel mundial la verdad parece ser en el fondo que habría que ser ciego y sordo para creer que Carlitos murió en Medellín o en cualquier otro lado porque la historia vieja y la moderna del mago dice a las claras lo que uno siempre escucha en el universo mágico oral de los pueblos que el que se logra ganar un lugar de verdad importante en el corazón de la gente nunca se muere del todo está claro que Gardel se ha ganado un lugar en el imaginario colectivo de la gente como uno de los cantantes más exitosos y carismáticos de todos los tiempos y no importa si es uruguayo francés o argentino porque su voz nos hará volar y romperá las barreras de la distancia y del tiempo hoy Gardel es de todos de hecho su voz fue declarada patrimonio de la humanidad y su vida seguirá asociada a una cantidad de historias y leyendas que lo transforman en esa especie de mito de los mitos y el mago hoy sigue cantando y cada día lo hace mejor pero eso sí su voz será siempre bien acompañada por el coro mágico de las voces anónimas de las voces y aleator si cambiamos Gracias.